Hoy la Secretaría de Salud rinde cuentas de nuestro Plan Territorial de Salud Gestionando Salud y Calidad de Vida, que hace parte integral del Plan de Desarrollo de la Ciudad, Zipaquirá, Ciudad de Servicios y Oportunidades. Quiero socializarles que la estructura de nuestro Plan está conformado por seis programas, los cuales son el primero, Salud Pública Bienestar para Todos, el segundo, Familias con Ambientes Saludables, el tercer programa es en Servicios de Salud, primero el usuario, nuestro cuarto programa es Más Familias Afiliadas, el quinto programa se denomina Salud en la Agenda de Todos y finalmente nuestro último programa, el número seis, se denomina Participa en las Decisiones de Salud. A continuación, cada uno de los funcionarios responsables de cada una de las metas de este plan y responsables de cada una de las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, les presentará a ustedes los avances en el contexto de la ejecución de nuestro Plan Territorial de Salud en la presente vigencia. Acompáñenos. La dimensión de seguridad alimentaria y nutricional realizó vigilancia al estado nutricional de 84 niños con bajo peso al nacer, 105 niños con riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, 102 mujeres gestantes con malnutrición y 60 adultos con exceso de peso. Asimismo, realizó articulación con el Banco de Leche Humana del Hospital La Samaritana, celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna en agosto y ejecutó el Convenio Gencero para Mujeres Gestantes y Lactantes con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Éxito. Todo esto enmarcado en la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual también incluye la inspección, vigilancia y control de los alimentos, lo cual se ampliará más adelante. La dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles busca disminuir la prevalencia de diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer en nuestra población y la muerte prematura asociada a estas. Por esta razón, se realizó seguimiento a 450 pacientes con estas condiciones. De igual forma, se realizaron actividades educativas en promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Estas actividades se enfocaron en la actividad física y el cuidado de la salud oral, que desempeñan un papel importante en la prevención de enfermedades crónicas. Es así que se realizaron intervenciones educativas en diferentes cursos de vida, promoviendo la actividad física regular y la salud oral, beneficiando a 7.800 personas. La dimensión de emergencias y desastres tiene como propósito la protección de individuos y colectivos ante los riesgos de emergencias o desastres que tengan impacto en la salud pública. Es así que a través de la implementación de cuatro estrategias enmarcadas en el Plan de Desarrollo, se realizaron 159 acciones de preparación, atención, respuesta ante emergencias y desastres, beneficiando a 2.145 personas como son las acciones de articulación en el equipo de respuesta inmediata en salud, las actividades educativas en el Plan Familiar de Emergencias, en el entorno educativo y comunitario, y las asistencias técnicas a IPS con el seguimiento alimentario de recursos para la atención en salud y planes de emergencia. La dimensión de poblaciones vulnerables tiene dos metas específicas en Plan de Desarrollo. Para la población víctima del conflicto armado se realizaron 183 seguimientos a 93 familias, aumentando así en un 20% la cobertura a las familias víctimas con acciones de acompañamiento psicosocial. Para la población en condición de discapacidad se realizaron 423 actividades para identificar problemáticas familiares e individuales de esta población, las barreras de acceso a los servicios de salud, con el fin de mantener activo el registro de caracterización y localización de víctimas, beneficiando así a 23 familias. Desde la dimensión de salud mental se realizaron seguimiento a casos de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, conducta suicida, con el fin de mitigar el riesgo. También se realizaron asistencias técnicas a IPS e instituciones educativas para verificar las rutas de atención en salud mental. También se realizaron actividades del SOE en cinco instituciones educativas, realizando así un total de 3.700 actividades, beneficiando un total de 2.265 personas. También se puso en marcha la línea de la esperanza, atendiendo 604 llamadas de emergencia en temas de salud mental. Desde la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en el año 2020 se realizaron 1.600 visitas domiciliarias a gestantes de alto riesgo, realizando remisión y gestión de casos. 360 seguimientos a usuarios no adherentes al programa de planificación familiar. En acciones de vigilancia se realizaron más de 500 actividades relacionadas en la atención integral al programa de planificación familiar y salud materna. Finalmente, se realizaron más de 1.200 actividades en promoción y prevención con enfoque de derechos sexuales y reproductivos, beneficiando a 2.680 personas. La dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles comprende tres componentes. El programa ampliado de inmunización y para dar cumplimiento a su plan de desarrollo ejecutó 414 actividades, dentro de ellas la estrategia extramural, vacunando a 5.619 menores con vacuna de pentavalente triple viral fiebre amarilla, 8.741 adultos, aplicando el biológico de influenza y despachó a 20 municipios vacuna antirrábica, dando así un fuerte impulso a nuestro centro de acopio regional. La estrategia IEPI realizó 413 actividades vinculando a la estrategia 2.300 personas y con el programa de tuberculosis se incorporaron 21 pacientes realizando seguimiento y la solicitud de su tratamiento. Para el cumplimiento de la meta salud pública, bienestar para todos, la dimensión de salud laboral ha realizado más de 857 actividades que benefician al trabajador formal e informal del municipio de Zipaquirá. Para el 2020, con motivo de la reactivación económica, desde mayo la dimensión de salud laboral ha realizado más de 1.200 actividades, beneficiando la reactivación económica y el trabajo en más de 5.700 personas del municipio de Zipaquirá. Para el cumplimiento de la meta familias con ambiente saludable, en el municipio de Zipaquirá hemos realizado 95 actividades de muestreo en los diferentes sistemas de acueducto del municipio de Zipaquirá. Hemos realizado 60 actividades de vigilancia en la red de la planta regional, 22 actividades de vigilancia en la planta galán y 13 actividades de vigilancia en la planta alto del águila, lo cual garantiza un excelente recurso para la comunidad zipaquireña. En las metas de plan de desarrollo familias con ambientes saludables en la dimensión de salud ambiental trabajamos para la mitigación de los diferentes factores de riesgo en alimentos, sanitario y biológico. Para la vigencia de 2020 hemos realizado más de 21.800 acciones de inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio. Actividades también como la vacunación de caninos y felinos, beneficiando hacia más de 14.000 animalitos del municipio. Asimismo, seguimiento animal agresor y esterilizaciones de 1.000 hembras, caninas y felinas, logrando así mitigar los diferentes factores de riesgo y el crecimiento poblacional. Con todas estas actividades logramos mejorar la calidad de vida de los zipaquireños. Desde el área de vigilancia epidemiológica se mitiga el riesgo de contagio y propagación de enfermedades de interés en salud pública. En el año 2020 se han reportado 12.727 eventos, con un incremento del 550% frente al año anterior y 1.137 eventos relacionados con nacimientos y defunciones correspondiente a un incremento del 140%. Asimismo, el 90% de los eventos correspondientes a 11.340 casos sospechosos por COVID-19, seguidos por 190 casos relacionados con violencia intrafamiliar, 188 seguimientos animal agresor, 130 casos de enfermedad materna extrema, 52 nacimientos con bajo peso y 43 intentos de suicidio. En donde los mayores reportes de servicios de salud, entre otros. La Secretaría de Salud ha proyectado y consolidado 269 boletines epidemiológicos. Hoy, Zipaquirá presenta 40 casos nuevos para un total de 4.861 casos positivos durante toda la vigencia 2020. En el link que aparece en la pantalla y en la publicación van a encontrar un boletín epidemiológico consolidado de toda la información de la emergencia sanitaria durante la vigencia que está terminando. Desde el área de prestación de servicios, la comunidad se ha visto beneficiada de la siguiente manera. Pacientes programados, 75.700 personas. Pacientes atendidos por citas prioritarias, 15.747. Pacientes atendidos por odontología, 9.937 personas. Llamadas por la línea COVID, 2.326. Teleconsultas, 98.256. Toma de muestras, 470 para un total de 202.450 personas beneficiadas durante el año 2020. Para el programa Más Familias Afiliadas en la vigencia del 2020 se contaron con 26 mil millones en recursos. Esto se ve reflejado en los índices de afiliación donde encontramos que para el régimen contributivo tenemos 118.804 usuarios, teniendo un incremento del 3%. Asimismo, en el régimen subsidiado contamos con 27.773 usuarios, encontrando que tenemos un incremento del 18%. Teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia hasta la reactivación económica, la afiliación en el régimen subsidiado había aumentado en 4.226 usuarios y en el régimen contributivo 3.077 usuarios, lo cual podemos concluir que hubo un impacto positivo de afiliaciones en el régimen contributivo. Participación en decisiones de salud. Tenemos dos estrategias básicas. La primera es la atención en el servicio de atención al ciudadano donde recibimos 2.769 PQRs. Queremos contarle a la comunidad que de esas 2.769 PQRs el 95% se resuelven de forma inmediata. El otro 5% son transferidas a los profesionales dependiendo de la complejidad. La segunda estrategia es el apoyo y el fortalecimiento a las instancias de participación que son el COPACO, el Consejo Territorial, la Aveduría en Salud y las Alianzas de Usuarios. Hemos realizado una labor muy importante con ellos porque los hemos capacitado, les hemos hecho socializaciones y los hemos involucrado en el tema de la participación social. Para atender la emergencia sanitaria en el contexto de la prestación de servicios de salud, la red privada de la ciudad y la red pública de prestadores de servicios de salud se comportó como una sola. Por esta razón generamos un plan de acción para que las 8 IPS primarias se encargaran de hacer atenciones prioritarias y las IPS de alta complejidad existentes en la ciudad se encargaran de atender los casos de mayor complejidad. Logramos pasar de 32 camas UCI a 102 camas UCI en la ciudad. También logramos ampliar el transporte medicalizado recibiendo 3 ambulancias. Esta gestión ante el departamento y ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos permitió recursos en la ciudad por más de 4.596 millones de pesos. Generamos la línea COVID de atención 24 horas al día, los 7 días de la semana y también generamos un directorio completo de cada uno de los prestadores de la ciudad para validar la ruta de atención de la emergencia sanitaria. De esta manera, con la articulación de la red pública y privada, Zipaquirá se fortalece en la prestación de servicios de salud. Durante el pico epidemiológico del mes de agosto, tuvimos las cifras más complejas, pero sin embargo, no negamos cama para ninguna de las personas que requirió servicios de salud. La herencia que nos deja la emergencia sanitaria es bastante complicada. Tenemos unos retos en materia de coberturas de vacunación, tenemos unas cifras elevadas en materia de reportes de violencia en todos los temas de convivencia social. También tenemos dificultades en el bajo peso gestacional, en el bajo peso al nacer y en la nutrición de menores de 5 años. Y todos los temas relacionados con la convivencia y todas las gestiones que no se pudieron hacer en razón al confinamiento son un reto para el próximo año. Nuestro reto es continuar trabajando hartuamente para garantizar lo antes posible la entrada o operación de la unidad renal que va a atender las necesidades de Zipaquirá y de la región. También para materializar el importante proyecto de la unidad de salud mental que será referente regional. Hoy por hoy tenemos ya nuestro acopio regional de biológicos entregándole vacunación o insumos de vacunación a más de 20 municipios de la región. Es una meta que ya tenemos parcialmente cumplida. Y también el diseño y el avance en todo el proyecto de construcción de la nueva central de urgencias de la ciudad. Y finalmente el proyecto del helipuerto para avanzar con el licenciamiento y materializar este importante proyecto que garantizará el acceso a los servicios de salud de la población distante de Zipaquirá y que es un reto para nosotros poderlo materializar honrando el carácter regional que tiene nuestro hospital regional. Zipaquirá y la Secretaría de Salud seguirán comprometidas en avanzar y en cumplirle a la ciudad con una estructuración de oferta de servicios de salud más amplio para todos aportándole a la calidad de vida. El plan territorial de salud de Zipaquirá gestionando salud para calidad de vida lo construimos entre todos.